La concesión a aeropuertos del Oriente SAS dio a conocer las medidas de seguridad y de servicios que se reforzarán debido al incremento de las operaciones y números de viajeros en el aeropuerto Yariguíes, ya que se espera recibir un alto volumen de viajeros en la ciudad durante la Semana Santa. El aeropuerto tendrá horario de operación de servicio de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Para el cumplimiento de los itinerarios de los vuelos programados, se recomienda a los viajeros tener en cuenta lo siguiente. Llegar al aeropuerto con al menos dos horas de antelación a la programación de los vuelos para destinos nacionales y con tres horas para destinos internacionales. Llevar consigo su documento de identidad. Para niños con menos de siete años, llevar tarjeta de identidad y registro civil. Llevar impreso o en formato digital el pase de abordar el vuelo. Verificar las condiciones del tiquete adquirido con la aerolínea en cuanto equipaje permitido. Tener presentes las restricciones de elementos para transportar en el equipaje de mano elementos cortopunzantes, armas de fuego, municiones, geles o líquidos que superen los 350 mililitros. Se recomienda hacer uso del servicio de taxi autorizado y tomarlo solo en el lugar establecido en el aeropuerto. No acepte ayuda de personas extrañas. Si la requiere, diríjase a los guardas de seguridad o a la policía aeroportuaria. No lleve paquetes de personas extrañas o que desconozca su contenido. Si observa algún acto, elemento o persona sospechosa, denúncielo a la policía aeroportuaria. Tenga en cuenta que debe cumplir con el uso permanente de tapabocas en todas las áreas del terminal aéreo. Con lo anterior, la seguridad en el aeropuerto se garantizará para la tranquilidad de viajeros y acompañantes.